Hola bebés, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Yo me llamo Esteban y bienvenidos a mi canal. El otro día estaba por Pinterest, como es usual, y mientras veía fotos de aves y de mamíferos con colores muy bonitos, me encontré con unas ilustraciones japonesas de tigres. Más bien creo que eran chinas. Sí, chinas, porque China tiene tigres. Japón lo dudo seriamente porque es una isla, pero a lo mejor hoy tiene algunos cuantos tigres en zoológicos. Y me gustó tanto, me inspiró bastante, entonces decidí hacer una ilustración sobre uno de esos tigres. Y también como el video pasado, estoy como que en mi fase, experimentando con la paleta de colores naranja con azul. En este caso te usamos un azul un poquito más delicado, un poquito más ligero, porque en mi dibujo anterior del halcón usamos un azul súper intenso, cargado índigo, que en el pigmento se llama Grease the Pains. La base que vieron al principio del boceto es lápiz de color, prismacolor y policromos. Y también para hacer los detalles finales utilizamos prismacolor y policromos porque son los únicos los que tengo. Bueno, tengo los alberture, pero aún después de tantos años no me acostumbro tanto a usarlos. Muchos siguen enteritos y si bien sí me gusta usarlos y cuando los uso logro los resultados bastante bonitos. No es como mi preferido para usar porque los prismacolores son súper suavecitos y dan como este feel infantil, humorístico. Pues no humorístico, pero me refiero a como algo más orgánico en el sentido de liberal, así como más relajado. Los policromos tienen bastante pigmentación y se pueden aplicar mucho más fácilmente encima de otros colores o de capas gruesas de pintura o de acuarela. Por eso decido usar esos dos en lugar de los alberture. Los alberture sirven para papel un poquito más suave y que no tenga tanta pintura encima o tantas capas de lápices porque no son tan fáciles de mezclar. De acuarelas estamos utilizando Daniel Smith. Tenía ahí unas pastillitas que llené hace bastante tiempo, ya unos varios años. Y fue la primera, el primer set de Daniel Smith que compré cuando empecé la carrera, mi carrera profesional. Y este, y me han durado muchísimos años, todavía no se acaban. De hecho, quiero comprarme otras solo porque las que tengo no es que se hayan echado a perder, sino que después de tanto tiempo como que se empezaron a poner sucias. Y eso es totalmente mi culpa porque no las he cuidado como debería. Debería tenerlas en una cajita bien bonita, acomodada y nunca o limpiarlas o no ensuciarlas tanto cuando las uso. Más que nada los amarillos, porque ustedes saben que cuando tienes pinturas amarillas, más que nada acuarelas que no se agotan, sino que se siguen usando constantemente sin reemplazarla. Esta fácilmente se te hace agarrar azul y mezclar amarillo para hacer un verde y meter el pincel todo cochino en el amarillo y ese amarillo ya quedó sucio por mucho tiempo. Y como no se lava después, o bueno, a mí me da un poquito de flojera, pues así se queda por mucho más tiempo. Pero bueno, muy recomendadas a sacarlas. Ya les hice un video aquí sobre mi opinión de Daniel Smith, pero la verdad no me canso de recomendarla. Tanto la marca como la selección de colores. Se me hace una manera tan inteligente de hacer un set para principiantes, que básicamente consiste en seis colores, dos amarillos, uno frío y uno cálido. Dos rojos igual, uno frío y uno cálido. Y dos azules, uno frío y uno más cálido. Pronto les haré un video sobre mi paleta perfecta, con colores así, para que estén pendientes. Y así concluimos este video. Y ya nuestra ilustración está muy bonita, ya lista. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Síganme en Instagram, en arroba esteostan martínez. Tengan un muy bonito día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.